qué onda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gris y charly ya extrañamos esto de los retos ya lo extrañábamos que estar con ustedes en este tipo de vídeos y nos pidieron mucho que probáramos dulces japoneses en los comentarios siempre que hacemos retos nos decían mucho nos escribían prueben dulces japoneses y pues los pedimos y pero como tardan un chorro en llegar nos tardan como dos meses en llegar ya sé pues ya los tenemos aquí para mí la verdad esto no es un reto no o sea desde que decían hagan el reto los japoneses yo de que hay pues que son dulces pero pues no sé no sé yo no sé pero la verdad es el primer reto que no estoy nerviosa y no me está palpitando el corazón y siento como que denme todos los dulces vale pues vamos a empezar el primer dulce es este que es como enchilosito y dice spicy squid y que es muy popular entre los jóvenes y los adultos así que pues vamos a probarlo son como unos hilitos son como hilitos o sea la neta no se ve nada cool esto no no me digas ya empezamos mal ya no carlos ya empezamos mal es el primero no miren que es muy popular entre los jóvenes de japón no pensé que me fuera a dar asco esto yo según dije huele como el rollo carlos y qué rollo y qué rollo con esto no sé a ver vamos a probarlo huele como a ey neta no puedo pues está muy salado no está bueno la neta es el peor dulce que he olido en mi vida es que eso no es dulce es como ey huele a pata que es neta huele feo y sabe bien malo la verdad ay no manches quiere decir que no estaban no manches si es un reto si ya se convirtió en reto ya me empezó a pitar el corazón ese no nos gustó no está malo está malo bueno el que sigue son estos kids cat que no se le ven la verdad que van a estar malos ni nada pero vamos a ver si está totalmente igual a como están aquí o sea a ver vamos a probar ah estos sí se ven ricos ay es kids cat o sea yo creo que debe de ser igual en todos lados ay huele rico ya la una una dos tres mmm ay qué rico porque me evitó el mal sabor de las patas nos gustó like o dislike like esto está bien rico pues es kids cat y este que sigue es una paleta pero sabe como a refresco así que la vamos a probar es esta no me digas a que huele es esta paleta pero sabe no sabe rico uy huele rico ay este sí huele bien rico oye la vamos a probar así no te doy asco si me das un poquito ajajaja quiero que no ajajaja a ver imagínense fuera lo peor que siendo esposos de que ay me da asco probar tu paleta mami mami pero creo que le tienes que poner esto si no a ver no sabe ya ya amigo ya dame un poco este sí está rico de seguro a ver sabe como que a ver sabe sí a dulce mmm te gusto la verdad está rico pero se nota la diferencia de los dulces de aquí se nota un saborcito como medio a medicinesco así le llamo yo como medicina como medicina así como diferente pues no sabe la misma la azúcar no estaba igual aquí pero este like o dislike no like bueno estos que siguen son como unos crayones de chocolate primero no sabíamos si se comían no decíamos de que esos son para pintar pero no pensé que eran como para niños como para pintar pero son dulces dicen que son de chocolate cremoso pues que chocolate o sea no creo que un chocolate esté malo pues ni nada no bien asqueroso pero tiene forma de crayola o sea que puedes agarrarte a ver una a dos a ver mmm está bueno estaba más rico el kitkat ah pues si este está como que sabe rarín si es chocolate rarín ya ven que están los chocolates ricos y están los chocolates raros o sea que están ricos pero raros pues este es uno de ellos como que debe ser más barato verdad así sabe como chocolate barato chocolate barato entonces a este le damos un mmm medio ni así ni así este que sigue son como dulces que de esos que hacen como burbujitas en tu boca ah si ajá nunca he probado una paleta aquí en México es como una paleta que le echas polvito te la tomas te la comes y te empiezas a hacer un ah pues este es pero dulce una dos tres está rico no te gusta ay no se te deshizo rápido es que ay muérdela muérdela si te vas así has de cuenta que te echaron un olito de jabón verdad es cierto no hace cuenta que de verdad te metiste en una tina así llena de espuma y te empiezas a llenar la boca ay no no ay no no ay ya me lo comí hasta que ya no pude está bien asqueroso ay cualquier cosa que se te hace como que pero es demasiado el de aquí el de aquí es como poquitas pero ese es como que este es como muy explosivo así toda la boca sentía que tenía todo algo pero tuve que tragar porque me desespero no neta no es de nachos no yo si le gusta te gustó de verdad tu no dislike no 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 bueno ahora los que siguen son como dulcecitos con chocolate la verdad es de que nos llegaron este fue el que más me emocionó probar porque parecen como sabritas sabritas dulces así que vamos a ver que tal el olor es el que me da miedo mmm si huele rico me daba miedo pero no si huele rico parece comida de perro a ver otra vez huele de perro una, dos, tres está bueno está rico? mmm si está rico también es rico está rico raro porque es raro? está raro está raro la neta es como cereal con chocolate la neta está raro y bien que se cantó ahora esto si está rico like like estos son dos necillos japoneses que vienen como en micrófono son así como de menta no sé pero si no te vamos a cantar una pieza o cual? eeum 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 ay no manches a ver como se abre esto pues no se huele nada raro una rosita una, dos, tres está mmm se deshace bien fácil va? que? no te gusto? es que saben que? no que afán tienen en que afán tienen en Japón por hacer que los dulces después se conviertan en una masa verdad? es como que está super duro lo pruebas y se deshace que se hizo rico? a mi no es que like oigan tu de like? ay no like no es que les quería decir algo yo si tengo problemas con las consistencias lo que está muy aguado como tipo yogurt tipo así como aguado pues no se no es que esté embarazada amigos es que es asquerosa soy asquerosa por naturaleza y las consistencias es lo que me da demasiado asco por eso cuando algo está aguado ya bueno los que siguen son como estas la verdad no sabemos que es son como gomitas jarabes jarabes dicen jarabes pero los tienes que hacer tu los tienes como que mezclar ah si es tu y tu self uno es de strawberry de fresa ah mira aquí viene como se hace si? no se ok bueno ah a lo mejor yo creo que huele bien rico si yo creo que lo dejas aquí ah mira si porque esta como con consistencia así de a lo mejor lo tienes que dejar aquí y se tiene que secar ay la verdad esta muy raro esto la verdad esta muy raro y las instrucciones vienen en japonés pero ahi dice que le eche y que despues le agite enseña enseña voltea que se le esta agitando y lo unico que esta haciendo es que se esta pegando mas no se si le tiene que echar agua no yo creo que hay que dejarlo secar como toda una buena gomita la vamos a dejar secar y al final vamos a ver que rollo ok sale creo que le tenemos que echar agua si es con agua es con agua gris deja voy por agua ok bueno amigos fui y le eche agua y creo que esta peor este ay no me voy a comer eso no que es eso es como un como un jarabe ay pobrecito se nota que charlie nació para grabar video no para hacer un mezclo para hacer tutoriales ay pero no osea sabe como nunca se probaron esos esas bebidas como le decían aquí eh los bolis chescos ah chescos que eran como que bolsitas de plástico y de un chorro de sabores ah eso sabe eso sabe a ver es como chesco osea no esta malo si sabe a chesco pero muy rebajado en agua si le eche mucha agua se me hace era menos pero si sabía rica lo que salia like este que sigue amigos es como un iphone japonés ah es un iphone japonés y tiene no se se llama smartphone moshi y son pues dulces snacks mmm snacks vamos a ver trae un picadiente donde los puedes agarrar traición ah neta a ver yo no me digas nada no me digas nada porque voy a querer algo y ya no va a ser igual no me digas como esta dada son poques me hiciste una cara rara no me naces nada están muy chiclosos y están buenos, están más regular nomás te van a dejar sin dientes pues están como que bien chiquitos no los puedes masticar bien yo doy medio no está ni malo ni bueno está así, medio ahora nos mandaron como 50 mil de estos, no sé por qué venían tres en la caja son como tres barritas de chocolate ahora sí vamos a probar un tipo kitkat pero de allá, a ver me imagino que es la... sí, está como... se ve bien rico la neta, ahora sí a probar uno de allá, una, dos, tres está igual que... ay, está bien raro empezó a hacer me cota atorado aquí ¿saben qué? usan mucho esta cosa como, esto sí es de arroz no sé, arroz y un lado no, la verdad no no, me gustó, a mí sí, amigo está rico, a mí me gusta todo ya sé, no, la verdad es que no es que está raro eso de arroz que les digo estos amigos son dulces en forma de gatitos los japoneses pues están medio raros pero son en forma de gatito y son de chocolate y leche así que vamos a probarlos vamos a probar este una, dos, tres es como una galletita como galletita con leche y chocolatito sí, está raro admite que te queda un sabor medicinesco es que no sé, no entiendo tu concepto de medicinesco porque la verdad no o sea, has de cuenta que está bien, no está bueno está bien, pero te queda un sabor como a medicina o a lo mejor es el sabor que no estamos acostumbrados que es el que agarran allá para mí es como medicina de... o sea, ponemos un... medio, medio medio, medio y luego siguen estas que son como unas M&M's bueno, parecen M&M's pero no huelen nada parecido a un M&M's y han de ser como dulcecillos y tengo mala experiencia con los dulcecillos de Japón son... son de chocolate ajá, son de chocolate a ver, pues ten una, dos, tres un M&M igual sí, sí sabe rico está rico eso sí like lo de chocolate y ustedes, Japón me llegó el sabor raro y amigos me tocó a mí la esperada refresco un refresco un refresco Sakura Cola es de sabor dice que la comparan con la Pepsi pero no me dice de qué sabor es aquí dice cherry de cereza ¿de cereza? ajá sí, pues está rosita pero la netosa se ve bien bonita a mí me encanta es la que manos que... me da posa a probarla sin abrirla porque ya no podemos comprar más es que tal si está bien rica mi amor y no vamos a poder comprar más no sé, no sé es que no sé ya todo lo puedo esperar desde esas patas qué chistoso poder probar algo así o sea es como que me llama un chorro la atención ahí va ¿sabrá? bueno señores me despido porque es que la probo yo me despido no porque vas a hacer una cara y ya me vas a... sí me despido de ustedes salud los quiero mucho está bueno sí está rica sí, está bien rica ay dios está bien rica oye es en serio sabe a pepsi de verdad ¿verdad? o sea no sabe a coca no sabe a la coca cola no sabe a coca sabe a pepsi y está bien chistoso porque la pepsi es oscura así negra totalmente y esta es rosita y sabe a pepsi mijo está bien buena y sabe a pepsi qué raro ay está bien rica ya no te la acabes la vamos a guardar la vamos a disecar la disecar cuando cumplamos un año de casados con esta vamos a festejar y ahora pues viene esta cosita como que para que te quede de recuerdita de Japón un monito un monillo sí, yo creo que es para el celular o llavero llavero bueno ándale ándale sí para un llavero esta nos la probamos a ver qué una, dos capaz si se come amigos tenemos un dilema aquí porque esto parece marucha o sea no sé si le tengo que echar agua o sea aquí todo viene en japonés está bien claro esto está súper claro mira no, no dice nada de microondas a ver dice que lo abres le echas no sé qué le echas algo agua no es como un polvito un polvito luego lo cierras luego vamos a abrirlo y lo probamos así o qué no ay son como papitas ah son, ah huelen bien rico son unas maruchas no ah ya sí probarla nomás ah aquí está el polvito seguro que huele rico sabes qué no lo había olido bien así adentrarme este debe ser como el tajín ay no le eches tanto no sé cómo va a saber eso ay qué raro no a ver jaron oigan esta cosa huele como a canela no 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 me recordó al sabor del primero verdad no amigos dislike dislike desde ahorita son las papas más malas que he probado en mi vida dislike saben a plástico vean que siguen son como unas serpientes de gomitas este ahora por fin queremos probar una gomita normal de allá por favor no 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 pero sí no sí no 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 sí ¡Ay! ¡Ay! No, no! No, 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 no. Vamos a probarla. 1,2,3. ¿Te gustó? Sí. Diceberto, 1 eje. ¿Vale? 1,2,3. ¿Vale? ¿Vale a un primer aquí? 1,2,3. No! Mamá! Te gané! Mamá! Te gané! Mamá! No me puedo creer! Te gané! Ya va más rápido yo, oye! Si! Ustedes digan quién ganó! Ustedes lo pueden... Tengo que quitar esto! Está muy rica! Está muy rica! Like! Y amigos, este es un bonus snack! La verdad parecen como cacahuates con chocolate! Cubiertos de algo crujiente! No sé! Vamos a ver! Vamos a ver cómo suenan! Son... Así! Espérate, espérate! No lo pruebes sin mí! También tiene forma de gato o qué? Ay! Ay! Qué rica con gatitos! También! No sé qué tienen allá en Japón con los gatos! Son unos gatitos! Dame enchilos! Les encanta! Creo que están rellenos de chocolate! Están como en fritura! Una! Dos! Tres! Está rico! Ay! Están bien ricos! Están muy ricos! Mmm! Japón y el chocolate nos llevamos bien! Ay! No manches! Están ricos estos! También bien buenos! Es que es como un chocolate frito! Imagínense esa combinación! Mmm! Muy ricos! Estas fueron las que más me gustaron! A ti! Cuál es la que más te amo de la Pepsi? No! La Pepsi! Sí! Esa de... De qué es? De cereza! De cereza! Está riquísima! Su favorita! Y mi favorita fueron los gatitos del final! Y pues la que menos nos gustó! La primera! Sácala! Sácala! Esta creo que la vamos a quemar! Si algún día aquí! Asco! Ahí está uno que alguien no se comió! Creo que pilló! Asco! Está cayendo el estufo! Jajaja! Jajaja! Me enamoran un poquito! Ajá! Uy! Pucha! Huele horrible amigos! Horrible! O sea! Es lo más horrible que he olido en mi vida! En comida! Según! Dulce! Es que huele como a pescado podrido! Así con patas! De hecho viene aquí un pulpo! Un calamar! Ya eso huele! Ajá! Pulpo calamar! Malísimo! Perdón! Pero bueno! Espero les haya gustado este video! Que no los pidieron mucho! No se olviden darle me gusta al video! Y pues ya saben que tenemos un Insta! Un Facebook! Un Snapchat! Todo! Aquí se los dejamos aquí abajito! Por si quieren saber más de nosotros! Y pues nos vemos en el próximo video! Bye! Besito! Besito con olor! Besito! Ay! le puse... ¡Brrrrr! jajaj했는데.. No, ese día ... el momento más preseado cuando siento tu abrazo tan sincero mi tesoro ese la sangre En tu corazón